Bueno, aquí estamos en una nueva partidita de Mortal Kombat X, vamos allá, venga, estamos con Takeda, Takeda, vamos allá, vamos allá que es para rock Let's go, let's go, what you gonna do, sub 0 Vale, comenzamos bien, sin barra y todo lo que hemos quitado, bastante bueno este personaje, la verdad Mal, cagada bastante grande Sub 0 no vas a poder hacerme las caquitas de copias Compresión Bueno, acabamos Bueno, primer round favorable Está perfecto Vale Katapum, chimpom Ok Ok, otra vez Vale, presión, presión Estamos jodiendo ahí en la esquina A ver si puedo hacer el Brutality Siempre me pasa lo mismo, tío Voy a intentar hacer Brutality Mierda, ya me lo han jodido Que mire que lo sabía Joder, venga, fantasmico Ya se acabó Encima no me sale, tío Tengo distancia Apenas, eh, tenía distancia para hacer el Fatality Ahí El costillar espaldil En plena Karil Bueno chicos, nos vemos en el próximo combate Hasta ahora mismo Chao Bueno, pues aquí estamos, en otro combatillo Vamos allá Venga Vamos 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 Vamos, Nox Vale Vale Hay un poquito de lag Y se ha notado que bastante Vale, vamos allá Nada Cuando hay una pizca de lag Ya no me salen los combos, tío Qué basura Y este Tampoco va a salir Tío, por Una décima de mierda, tío Vale Ni cambiándolo, tío Me cago en la puta Ahora sí Pero claro Quitamos mucho menos vida Pam, 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 pam Vale, bien Está muy bien, eh Lo que quita este personaje sin marra Muerto Finish him ¿No? Qué vuelta ha dado así De velarín Están diciendo ¿Quién manda? Pues manda Te queda Te queda Claro Vomitando ahí Vísceras Entrañas De todo De todo lo que se le ocurra Bueno, chicos Nos vemos en el próximo combat Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Mo, mo Vale Vale Aquí estamos En otro combatillo Vamos allá Me pica la palma Me pica la gasolina Vale Versus Predator 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 Wins Mierda Vale This is This is When I hurts Casi nada Quita bastante Es un personaje muy bueno Y yo no lo veo mucho Por online Ni nada No entiendo por qué Buen combo Uy No la ha entrado Si le llega a entrar Me hunde la vida Predator Es muy fácil De parar En verdad Si no es la variante De esa que dispara No te causa Muchos problemas Tampoco No es un personaje Que te mete a presión A no ser que sea Como te digo La de disparar Porque dispara Por el suelo Muchas veces Si no sabes Cómo cubrirte bien Para hoy Hambre para mañana Po 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 Nunca he sabido Qué significa ese refrán Pero bueno Vale Ok No Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Totalmente Pero vamos De una manera bestial Nada A ver Brutality Adiós mano Encima pintamos el suelo Y ganamos la partida De platón Así que nada Nos vemos en el próximo Capítulo En el próximo combat Capítulo ¿Sabes? Ahora los combates Se llaman capítulos Ah no Hasta el próximo capítulo Ah no Aquí estamos En otro capítulo Ya hemos llegado Capítulo 8 La venganza de los clones Vamos a tener Cuidadito Uf Qué hostia Ola tío Qué alcance Tiene eso Chaval Madre mía No vale la pena Gastar el ex En ese golpe En verdad Pero bueno Cada uno Es libre De elegir Ok Ok Quita menos vida Pero queda más bonito Si no repetimos Tanto los combos No sé por qué No me entra Muchas veces eso Es que No se le eleva Tío Es muy bueno Para el chipeo Este personaje También Quita bastante vida Vale Vale A ver Nada tío No entra Por algún motivo Aparente extraño Tío No entra Y debería entrar Va Lo tiene favorable Vamos a intentar No liarla Buf La ha liado Él Buena Ahí sin fallar Buena Y brutality Pam Pam A la mierda Bueno chicos Nos vemos en el próximo Combat Hasta la próxima